Hasta ahora tenemos la resolución del año pasado, no hemos recibido en forma, digamos, formal el pedido a través de los apoderados legales. ¿Pero podría ocurrir que se incrementen las cuotas durante este primer semestre del año? Sí, mira, nosotros ya tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación de Apoderados Legales, donde se nos pide en esa reunión el aumento de cuotas, donde nosotros le dijimos que tienen que pedirlo a través de una nota para nosotros poder trabajarlo a través de una resolución con la profesora Graciela Bat. ¿De cuánto sería este aumento que piden? De ellos piden un aumento del 25%. ¿Y en cuánto estimativamente está una cuota en una escuela privada? Mira, según si tienen el 80% o el 100%, el 80% sería ahí el otro importe, 75%. ¿Y cuántas escuelas en estas características están en Entre Ríos y podrían incrementar las cuotas? ¿Cuántas escuelas son? Mira, tenemos escuelas privadas que reciben el aporte del Estado y aquellas escuelas privadas sin aporte estatal. Esa es la gran diferencia. Las escuelas privadas sin aporte estatal pueden aumentar, no tienen un tope, ellos pueden aumentar como quieran. En cambio, las privadas se tienen que regir por el aumento que nosotros sacamos por la resolución. ¿Y qué cantidad de escuelas hay en Entre Ríos? En Entre Ríos tenemos 450 escuelas privadas de todos los niveles. No te podría decir bien específicamente cuántas son las privadas sin aporte, pero hay más con aporte que sin aporte. ¿Y cuándo se resolvería este aumento? Mira, en cuanto nosotros recibamos el pedido por escrito de la asociación, lo trabajamos con Graciela Bar y bueno, sacamos la resolución correspondiente.